hola alumnos del curso de gestión del tiempo familiar en este tiempo de productividad y vamos a trabajar a través de tres módulos que yo he llamado de una manera muy sencilla el qué el quién y el cómo les cuento que el qué que es el primero es revisar es ese qué quiero hacer qué debo hacer qué es lo que realmente me planifica a veces puede ser que uno lo tenga un poco claro o qué y realmente bueno lo reelija pero yo creo que si se han anotado si el título les enganchó un poquitito es porque algo quieren que sea mejor en cuanto a la generación del ambiente familiar en relación al tiempo el segundo módulo que le llamo quién es investigar un poco este tema de autoconocimiento cómo somos cada uno porque somos únicos e irrepetibles y el tiempo es algo subjetivo lo más objetivo digamos es el tiempo ya el reloj marca los 365 días del año marca los 60 minutos de una hora es objetivos para todos igual nada más que la sensación de cómo pasa ese tiempo es subjetiva y eso es lo que vamos a ver yo digo que cada uno de acuerdo a esas tendencias que va adquiriendo en la vida o que algunas trae tiene como distintas músicas interiores con respecto al tiempo algunos tiempo de rock otros tiempo de música clásica otros tiempos de relajación y entonces hay que convivir con todas esas subjetividades del tiempo en la familia y sobre todo entender cómo es la propia subjetividad del tiempo para llegar al cómo que ustedes dirán hay como recién en el tercer módulo me va a dar herramientas me va a decir cómo lo puedo hacer y si porque es importante pasar por el que quiero hacer quién es el que va a realizar ese qué y ahí entonces ya sí veremos realmente cosas prácticas que cada uno tomará de acuerdo a como sea se va a detener más en una se va a detener más en otras algunas sacarán nuevas ideas pero siempre tratando de personalizarlo todo esto de estos tres módulos donde yo les voy a hablar los vamos a tratar de personalizar para cada uno de ustedes un poco más con ejercicios auto aplicables yo les aconsejo que los hagan porque hay realmente es ahí donde uno ve qué distinto puedo puede ser para mí o qué necesidades estoy teniendo con respecto al tiempo con respecto a cualquier otro miembro de la familia que esté o no haciendo este curso también hay un foro donde me va a interesar muchísimo escucharlos a leerlos a través del foro porque ahí vamos a poder también ir un poco a lo individual y entonces bueno yo creo que ya después de esta introducción donde pueden preguntar además lo que quieran a través de otros medios que nos ayudan muchísimo los tecnológicos nos quitan tiempo y nos hacen ganar tiempo en los módulos que avanzamos empezando